El juego Y esa muñeca, ¿qué pedo? Me llamo la niña sicaria Y jugaremos luz roja, luz verde Rojo como la sangre Verde como la hierba que te venden en la calle El que se mueva será eliminado Jugaremos ¡Muévete luz verde! Te dije luz verde No luz amarilla, hijo de tu puta madre ¡Muere! Ay, me morí ¿Se está moviendo ese perro? Comando activado Eliminar como campero ¡Atrapara! ¡Me ayuda! Esto es más divertido que las conferencias presidenciales Jugaremos ¡Muévete luz verde! Se movió el anciano, pero lo dejaré pa...